Hoy estamos aquí en Coatepec Harinas, estamos en un banco de germoplasma. Es un espacio en donde están produciendo distintas variedades de aguacate. Una de las maneras más importantes que tenemos para generar desarrollo, para combatir la inseguridad y para generar mayores condiciones de igualdad entre los mexiquenses, es la generación de oportunidades de empleo. Hoy venimos a apoyar a la economía de las familias del Estado de México, que van a recibir un crédito para que pueda crecer su negocio. Quiero agradecer la gran sensibilidad social y el compromiso del presidente de México para apoyar a las presentes y a las futuras generaciones. El presente y el futuro de nuestro país está aquí frente a usted, señor presidente, y le agradece el apoyo para los jóvenes de México. Gracias. 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 Gracias.